De los creadores del Reventón de la mañana llega Grubeando la Política La mejor forma de escuchar de política Grubeando la Política ¡Reventón! ¡Apoyen a Yanivel! ¡Apoyen a su equipo de trabajo! ¡Viva Yanivel! ¡Oh! ¡Mira que está buena! ¡Qué coño! ¡Ey! ¡Confíen! En los que han tenido experiencia No se dejen echar cuentos El mundo está lleno de charlatanes Echar cuentos Gente que nunca ha Dado una respuesta Ni una solución Y se pasan dando cuentos Y excusas Y más excusas Ya no está, el mundo está para las excusas La vida es muy corta La vida es tan corta Que se va de un momento a otro Y uno en cuenta se da Apóyenme En el 2024 ¿Qué? ¿Cómo fue? Yo les juro por mis hijos O me los corto Que este país va a cambiar Y un futuro va a cambiar Porque el mundo se está yendo al retraso ¡No! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño!